Hola, muy buenas tardes y feliz inicio de semana, Parihueliando con vos. Qué rico estar con ustedes otra vez conectados por medio de nuestro canal y también por medio de nuestra línea telefónica 268 6033. Aquí donde estamos transmitiendo desde nuestro canal Parque Telemedellín, tenemos un día bien bonito y los seguimos invitando para que vengan al canal Parque, al parque se diviertan, vengan a almorzar, a tomar el algo, a hacer ejercicio, pero sobre todo los vamos a invitar para que hagan el Tour Telemedellín. Ahorita estamos en aniversario, el primer año del Tour y vamos a hablar de todo esto. Entonces desde ya les estoy diciendo, me adelanté porque otra vez estoy muy emocionada como lo estuvo el viernes con la celebración de nuestros 21 años del canal y otra vez Andrés, qué pena, me le adelanté diciendo el tema porque me emociona este trabajo que hay en el Tour Telemedellín. Ni más falta Natalia María, hay que vivirlo con toda la emoción, con las emociones que también se viven en el Tour Telemedellín. Sí señora, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, Parigüeleando con ustedes televidentes que nos acompañan todas las tardes muy puntuales para conversar de todos los temas que tenemos. Aquí ustedes pueden comunicar con nosotros a la línea que les anunció Natalia, se las pasteleo rapidito 268 6033, 268 6033, nos sobra repetirla para que hablemos de temas jurídicos, de temas de salud, de temas de salud mental y también esos temas de ciudad, cómo está avanzando, cómo se está transformando nuestra ciudad. Y parte de esa transformación de la ciudad es precisamente este Telemedellín Canal Parque y el Tour Telemedellín, la apropiación de los espacios, de los escenarios de la ciudad. Y cómo no solamente vemos cómo se hace la magia de la televisión, sino a través de la magia, nosotros hacemos también historia, reconstruimos la historia, pero de una forma divertida, entretenida e interactiva, porque aquí lo que se busca es generar y disfrutar con las emociones del Tour. Bueno Natalia, pero ya no, empecemos de una vez, que hay muchos, muchos invitados. Hoy tenemos muchísimos invitados y el primer invitado es Juan Diego Hernández. Juan Diego también lo tuvimos el viernes, mejor dicho, ya va a ser presentador aquí en Parigüeleando con vos. Reincidente Juan Diego, Parigüeleando con vos. Director de Planeación de Telemedellín, Juan Diego, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes Natalia, buenas tardes Andrés, buenas tardes a todos los televidentes. Otra vez muy contento de estar aquí y echar el cuento. Y bueno, ¿y por qué tenés que ser vos el que cuenta el cuento del Tour Telemedellín? Porque digamos en este momento la operación del Tour está en cabeza de planeación. Y también porque junto con Carlos Duque en la parte técnica fuimos los que montamos el Tour Telemedellín. La idea es que Planeación lo tenga más o menos un año en operación, un año y medio y ya se lo entregue a Comunicaciones operando. Bueno Juan Diego, hace un año, lo voy a decir hace cuánto, un año y como tres o cuatro días más o menos, usted estaba aquí sentado también en Parigüeleando con vos y nos estaba contando que era lo que venía. Porque ese programa lo hicimos antes de que se hiciera precisamente el lanzamiento, que eso fue el 6, si no estoy mal, 6 de diciembre de 2017. Antes de nuestra gran fiesta donde nosotros con esa celebración de los 20 años dimos a conocer, ya abrimos al público ese Tour Telemedellín. En ese momento había unas expectativas de conocer cómo era el recorrido, qué esperábamos que encontraran los visitantes. Entonces vamos a hablar un año después de cómo ha evolucionado ese objetivo. Eran 10 mil personas que se esperaba ese primer año y ya pasamos a mucho más de 14 mil. Se superaron las expectativas. Eso dice mucho también de lo que es el Tour. Háblenos de lo que ha pasado en este año. Sí, hace, como decís Andrés, un poquito más de un año, cuando estábamos sentados acá teníamos pues como todas las expectativas de qué iba a pasar. Era una apuesta grande, una apuesta nueva en la ciudad. Y hoy, un año después, podemos decir con mucho orgullo que se cumplieron las expectativas, se superaron las expectativas y tenemos muchas ganas de que siga creciendo este Tour, que siga siendo una propuesta y un sitio que toda la ciudad de Medellín y todos los visitantes de la ciudad puedan conocer. Juan Diego, pero si a usted le preguntan qué es el Tour Telemedellín, ¿usted cómo lo define? Ay, ay, ay. Yo diría que es un poco descubrir esa magia que hay detrás de esa caja que se llama televisión. O sea, un poquito mostrarle a la gente cómo se hace la televisión y que la gente viva la televisión. Yo diría que básicamente es una experiencia. O sea, es vivir la televisión. Y para Andrés, porque Andrés también ha hecho el Tour. Ave María, por supuesto, Natalia. Vea, y es que nos falta recorrerlo recientemente porque ha evolucionado muchísimo. Yo sé que usted también ha brinconiado mucho allá. Sí, efectivamente. Lo hemos disfrutado mucho. Hemos vivido diferentes procesos. Pero yo quisiera que habláramos dentro de uno de esos procesos con Juan Diego y es el cómo no perdemos la esencia de Telemedellín. Natalia, vos ves aquí y digo el vos que dentro de nuestro lenguaje coloquial de Telemedellín que cualquier apropiación del espacio público es lo que nos identifica en las transmisiones especiales, en nuestra programación. Y el Tour Telemedellín no es ajeno a eso porque parte de toda esa memoria audiovisual de la ciudad está ahí plasmada. Entonces, los que fueron televidentes y ahora visitan el Tour Telemedellín siguen viendo ese mismo lenguaje, apropiándose de los escenarios de la ciudad. Sí, pero voy a devolverme un poquito porque es que hay que recordar que Andrés nos ayudó mucho en el montaje del Tour. O sea, todos tenemos acá un pedazo. Andrés nos ayudó mucho en el guión, en la forma en que los guías debían hablar, cómo debían hablar, cómo enfrentarse al público, porque era una cosa que nosotros no sabíamos hacer. Ahora sí, después de contarles los rosaditos, que se va a tomar. Sí, ve, el Tour representa, o sea, tiene como toda la esencia de Telemedellín, todas. Todo el Aquí te ves, todo el Con Voz. Es que la gente se sienta parte de la televisión, es que la gente se apropie de la televisión, es que la gente se pueda sentar en un set de noticias y decir, yo soy presentador de Telemedellín. De hecho, cuando la persona va a entrar al Tour, le entregamos un carné de Telemedellín. Hace parte de, o sea, en ese momento va a entrar a ser parte de Telemedellín y parte de la memoria audiovisual de esta ciudad. Venir al Tour Telemedellín es muy fácil. Si usted quiere reservar la hora, puede llamar al teléfono 448-9590, extensión 115. Pero también puede venir al parque, y entonces aquí tenemos la tienda Telemedellín, y simplemente dice, pues, a qué horas hay horario, y le organizan el horario en la misma tarde, en el mismo día. Mientras llega la hora del Tour, puede estar entonces en el parque. Es muy fácil venir, pero es de verdad una experiencia maravillosa. De todas las experiencias que hay, interactivas, ¿cuál es la que más le gusta a usted? Pero lo deje callado. No, sino que voy a hacer una anotacióncita un poquito de cómo entrar al Tour también. Lo pueden hacer a través de la página tour.telemedellín.tv. Si hacen la inscripción vía web, tienen un descuento. Sale más barata la entrada. Y a mí, a mí me gusta mucho la zona interactiva. Yo sé cuál. La zona interactiva. Y básicamente en la zona interactiva me gustan dos atracciones. Una, la del set de noticiero, y otra, la de la experiencia del cromaquí. Ahí la gente como que vuelve a su niñez, y juega, y se entretiene, y descubre un poco de la magia de la televisión. Bueno, les voy a pedir un favor así chiquitico, y es que aquí la idea no es contar todo con lujo de detalles, porque hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Pero cuando nos dicen que el cromaquí es cómo se hacen muchos de esos efectos de televisión cuando la gente vuela y todas esas cosas. No les voy a dar más detalles porque no se puede, porque lo tienen que disfrutar. Pero antes de que continuemos, Juan Diego, les voy a recordar a usted la línea telefónica 268-6033. Cojan pues ese teléfono, que les cuenten todos los detalles, y se vengan a disfrutar, porque esta es la época propicia para vivir el Tour Telemedellín. Sigamos con las experiencias para que usted pueda terminar de contarnos. Sí. Pero venga, una cosita que se la va a complementar para que hable acá. Porque es que también es extraño eso de siempre preguntarle. Venga, ¿y cuál es la sala? No, porque estamos hablando de experiencias. ¿Listo? Que hay mucha gente que no lo sabe. El Tour Telemedellín está diseñado, se diseñó desde el principio del edificio, en tres pisos. El piso R, que es el piso rojo. El piso G, que es el piso verde. Y el piso B, que es el piso azul. Que son los colores de la televisión, los colores primarios de la televisión. En cada uno de esos pisos se viven diferentes experiencias. Unas simplemente es de conocer el lenguaje de la televisión. Otro tipo de experiencia es conocer los equipos de la televisión. Otra experiencia es conocer la historia de la televisión. Otras experiencias es hacer televisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de experiencia, es la forma como la persona se relaciona con diferentes situaciones dentro del Tour. Entonces, pasa por aprendizaje, pasa por vivirlo, pasa por verlo. Entonces, digamos que es muy completa la experiencia. Juan Diego, ahorita estaba hablando de la importancia de tu trabajo, Andrés. Y yo creo que hay que hablar un poco de cómo se creó ese lenguaje, cómo le hablan a la gente. O sea, cómo fue que hiciste todos los guiones para esta experiencia. Un momentico, Natalia, porque aquí hay que dejar esas claridades. No, esto ha sido un trabajo en equipo porque el guión ya había sido elaborado. Aquí hay un equipo precisamente donde estaba también Pilar Gómez, que fue la que estructuró todo ese recorrido y el contenido temático como tal. Entonces, el trabajo más bien que se ha desarrollado y todavía se sigue trabajando a lo largo del año con la llegada de nuevos guías. Esto va cambiando, va evolucionando. Los mismos perfiles de los muchachos es la apropiación del lenguaje de la televisión. Porque para poderles llegar a los usuarios, a los visitantes del Tour Telemedellín, lo primero que hay que hacer es entender la televisión. Usted se imagina, Natalia, nosotros sin entender ni pío de televisión y poder contar toda esa historia del lenguaje audiovisual. Además, que la idea del lenguaje audiovisual es cómo se manejan los planos, que si es más amplio, que si es más abierto, más chiquito, que si vamos a ver el detallito de los ojitos. Todas esas cosas, si se necesita un movimiento, si se necesita música, si no. Bueno, todas esas cosas que son necesarias cuando estamos generando experiencias. Pero más allá que hacer un guión de conocimiento, de contenido temático, lo importante es jalonar esos contenidos para que la gente los disfrute. Lo que dice Juan Diego, sí o no, que por ahí es que apunta la cosa. Porque de nada sirve llevarnos un montón de ideas complejas si la gente no lo disfruta. O sea, si digamos que con los guías, una de mis recomendaciones siempre es que la gente viva la televisión. Eso no lo puede hacer nadie más sino un canal de televisión. Y otra cosa que nosotros ofrecemos muy característica es poder ver los personajes que de verdad trabajan en la televisión. O sea, cuando una persona pasa a través de la sala de maquillaje, es probable que le toque que están maquillando a Natalia o a Andrés o a Luis Alirio. Y eso no se lo ofrece nadie. O sea, eso es la vida real. O que están grabando la viejoteca o están grabando monólogos o el noticiero. Todo ese tipo de experiencias reales solo las puede ofrecer un canal de televisión. Estamos parigüeleando sobre algo que nos llena de orgullo y que está cumpliendo un año de celebración. El Tour Telemedellín, donde vivimos experiencias mágicas. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Pero en este momento los vamos a dejar con un video sobre ciudadanos que saben acatar las normas, que se portan bien. Ciudadanos como vos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me regalas un nombre, por favor? Mi nombre es Juan Fernando Munerado. Juan, en nombre de la Alcaldía de Medellín, permítame agradecerle por contribuir con la calidad del aire a través de Montar en la Bici. Así que, como Juan, Medellín está llena de ciudadanos como vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero mucho este proyecto. Me encanta. Soy usuario permanente. Muchas gracias. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Y hoy Parigüeleamos sobre un año del Tour Telemedellín. Pero bueno, ahorita les vamos a contar muchos más detalles porque hay que aprovechar esta llamada de Televidente. Línea Telefónica 268-6033. Nos llama Germán Londoño desde Manizales. Muy buenas tardes, Germán, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Parigüeleando con ustedes. ¿Usted cómo le ha ido? Qué rico. ¿Cómo está Manizales? Muy bien, muchas gracias. A ver, como resumiendo. Primero que todo, aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Soy un nacido oyente, seguidor del programa todos los días cuando no me interfiere en las cuestiones laborales. Eso sí, muy bien. Con relación al tema del día, pues quiero más que pregunta e inquietud, es dar testimonio de lo agradable, lo positivo del Tour Telemedellín. Tuve la oportunidad de asistir con toda mi familia, la esposa, los dos hijos, una hija que vive en Medellín y viajamos constantemente a Medellín. Somos, mejor dicho, admiradores de todo lo que tiene Medellín, en particular los programas de Telemedellín. Quiero resaltar la experiencia del Tour, la atención con los guías, con las personas encargadas del Tour, con los guías, extraordinaria la explicación, lo meten a uno en esa magia y en ese mundo de lo que es la televisión. Y la verdad es que uno aprende muchas cosas que ignora y que de pronto antes del Tour uno se hacen muchos interrogantes y solo allí es donde uno se da cuenta del esfuerzo, de la dedicación que deben tener todas las personas, esa familia de Telemedellín para poder salir al aire. La experiencia, la experiencia de, ustedes lo mencionaron al principio del programa, la experiencia de uno sentirse como parte de, digamos, de un locutor o de una persona que está ya metida en el cuento. Haciendo televisión. Sí, señor. Bueno, entonces eso es muy lindo y aprovecho para invitar a todas las personas que a nivel nacional, que nos están escuchando, que asistan a ese Tour. Es una de las muchas actividades que uno puede encontrar en Medellín. Los felicito nuevamente, aprovecho la oportunidad, una feliz Navidad, un próspero año y seguiré pendiente de los programas. Ojo pues, don Germán, no se puede perder. Vea, una lástima que no esté más cerquita porque lo invitábamos aquí a que se tome un cafecito con nosotros. Cuando venga, lo esperamos, que nos busque aquí en Paribuelando con vos. Un abrazo muy fuerte para usted y también para todos los televidentes desde Manizales. Juan Diego, ¿qué tenemos para decirle entonces a don Germán Londoño? No, pues las palabras de don Germán pues son las que, la gasolina que uno tiene aquí para... Valió la pena la sentadita aquí, mijo. Sí, pues, para seguir en este cuento. O sea, nuestra idea es que nos conozcan y conozcan cómo se vive la televisión, pero es muy, muy gratificante uno oír esas palabras. Digamos que para eso estamos acá. No, qué belleza, don Germán. Un abrazo muy, muy grande. Y feliz Navidad para don Germán. Isabel nos va a acompañar porque, claro, como guía, ella sabe todas las experiencias, nos puede contar qué está pasando como de nuevo. Isabel, muy buenas tardes, Paribuelando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Ah, bueno, eso nos alegra mucho. Isabel, primero que todo te quiero preguntar por qué tú hiciste una tesis de grado sobre el Tour Telemedellín. ¿Por qué hiciste esa tesis? ¿De qué constaba? ¿Qué hiciste en esa tesis? Bueno, resulta que mi proceso en el Tour Telemedellín ha sido bastante largo ya. Llevo 15 meses trabajando acá en el Tour. Y una de las cosas que destaco del Tour es la forma en que interactuamos los guías con las personas, con el público visitante. Telemedellín y el Tour Telemedellín tienen una metodología constructivista que básicamente es aprender haciendo. Y en mi monografía aprendemos, entendemos cómo es que en el Tour hacen eso, por medio de los talleres, de las visitas guiadas, de todos los dispositivos de la exposición que tienen en el Tour. Entonces, básicamente mi monografía habla sobre eso, de la interacción que tenemos los guías con los visitantes. Bueno, Juan Diego, aquí hay una inquietud que surge precisamente de verlos aquí sentados. Creo que tener la presencia de uno de los guías, de una de las guías del Tour Telemedellín, pero saber cuál es la esencia, cómo hacen ustedes para ubicar los mejores guías. Porque decir que tienen a una persona durante 15 meses ya haciendo los recorridos del Tour Telemedellín, preparándose, es porque de verdad que hay mucho potencial. No solamente de conocimiento, sino de calidad humana y de esa cercanía. Porque obviamente si las cosas no funcionan, no se toman tanto tiempo, no permanecen más bien tanto tiempo. Entonces, este es un bonito ejemplo de cómo se va construyendo y cómo vamos formando esa cultura de estos guías aquí en la ciudad de Medellín. Sí, digamos que Isabel, Hamilton, nuestra primera camada de guías, terminaron siendo una experiencia bastante positiva. Por varios aspectos. Uno, por sus cualidades profesionales de cada uno de ellos que terminaron aportando mucho al Tour. Otra muy importante que las cosas malas terminan saliendo buenas es que el proceso del Tour se retrasó un poco en el montaje. Entonces, estos muchachos terminaron haciendo parte del montaje. Y estuvieron casi cuatro o cinco meses trabajando en el proceso de montaje. Y como guías, solo estuvieron un mes. Pero fue tal la calidad de su trabajo que decidimos quedarnos con ellos durante seis meses más. Y después otros seis meses más. Entonces, digamos que ha sido muy interesante. Ellos, en su gran mayoría, son del ITM, de Artes Visuales. Y en este momento tenemos una de hotelería y turismo que, para nuestra sorpresa, también ha resultado una excelente guía. Y tiene una fortaleza, es que le gustan mucho los talleres. Y nosotros, como producto agregado, les vendemos a las instituciones talleres para que los visitantes se entretengan mientras van entrando al Tour. Entonces, digamos que esta camada de guías ha sido una muy, muy buena camada. Bueno, continuamos pariweleando con ustedes. Nuestra línea telefónica 268-6033. Y en este momento, Víctor Balvin, desde San Cristóbal, se conecta con nosotros. Don Víctor, muy buenas tardes. Pariweleando con vos, Balvin. Sí, Natalia, muy buenas tardes. Es un placer total. Muchas saludes también, Andrés. Saludes, don Víctor. Yo tengo una deuda por ahí con ustedes. Usted está como agripado, la voz se la oigo y como diferente. Sí, claro, claro, claro. Me toca cuidarme mucho y no, un gran placer de poder llamarlos y que me escuchen a ese canal tan hermoso que yo en mi corazón y que he aprendido mucho de ustedes. Al señor Andrés me quedé con las ganas del significado de ese tatuaje tan bonito, hombre. Eso he estado pensando ahorita, que tengo una deuda con usted. Por ahora le dije, ay, 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 sí, señor. Por favor, vea, compromiso que de este diciembre no pasamos, listo. Incluso... Dele hasta el diciembre del año entrante que él está como ocupadillo. No, de este, de este, de este. Hace como dos meses estuve con mi señora madre allá en el canal el día que di pues la notica para usted. Ah, que nos dejó el dibujito. Que lo mostramos aquí, ese lo mostramos acá. Correcto, y ustedes lo mostraron y nos alegró demasiado. Y bueno, ya estuve en el Tour Telemedellín, pues no tuve la oportunidad de que esta niña hermosa que está ahí con ustedes, no... Isabel. Sí, en el Tour, pues fue alguien, alguien muy formal, un hombre, alguien muy formal, no recuerdo el nombre. Ah, pero usted quería con una niña. Y fue algo muy bonito, muy maravilloso, es una experiencia inolvidable, que pues es una experiencia muy bonita. La idea es llevar a mi familia allí, que pronto lo vamos a hacer. Qué rico. Y no, felicitaciones, que, 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 que gran regalo nos dan por medio de cómo se hace la televisión y felicitaciones y les deseo todo lo mejor a ustedes. Don Víctor, muchas gracias por paribolear con nosotros, usted le ha dicho, usted lo ha dicho, es un regalo para la ciudad, no solamente para los locales, sino para los extranjeros. Esto es un regalo para la ciudad. Cuéntanos, algo bien interesante para las personas que no conocen el Tour, ¿cuáles son tus funciones específicas? Bueno, en el Tour realizamos diferentes actividades, una de mis funciones es, aparte de dar los recorridos, también está en acompañar los talleres. Entonces, en los talleres nosotros les ofrecemos como una experiencia complementaria a todos los contenidos del Tour. Por ejemplo, tenemos uno de los talleres que más me gusta, es el del RGB. Aquí les enseñamos, por ejemplo, a los niños más pequeños, cómo funcionan los colores de la luz. Y en una ocasión, uno de estos niños que vino al Tour, me hizo un regalo, me pintó un miau, y literal era un miau paraíza, era un gatito. Entonces, es muy gratificante todo ese tipo de cosas, porque hacen entender que uno está haciendo bien su trabajo, que la gente realmente está apreciando lo que uno les está transmitiendo. Y es muy interesante ver cómo los chicos se sorprenden, por ejemplo, cuando uno les explica que de las plantas salen los colores, que si cogemos una hojita podemos obtener rojo, que podemos obtener diferentes tonalidades. Entonces, esto es bastante interesante cada vez que ellos se emocionan porque están aprendiendo, y están aprendiendo de una forma interactiva. Bueno, les voy a hacer propuesta, los voy a antojar, y a ustedes les voy a picar la lengua, que sé que van a querer responder ya, pero como no, va a ser ahorita en el siguiente segmento, porque tenemos actividades de aniversario. Les voy a pasalear algunas. La docena, una serie web dirigida por Diego Peña, uno de nuestros realizadores, sobre la familia Blandonceles, quienes después de conocer el Tour Telemedellín, se vuelven famosos en diferentes programas del canal. Son seis capítulos que se pueden ver en tour.telemedellín.tv. Hoy, lunes 10 de diciembre, es la premiación a quienes se han inscrito en el correo tour.telemedellín.tv para que participen de la última grabación del año de Monólogos sin Propina. Y ojo que a partir del 15 de diciembre y hasta el 20 de enero, emprendemos la campaña Hagamos Magia con el Tour Telemedellín. Vamos ajustando esto, esto todavía es provisional, pero ahí les piqué la lengua para que nos lo cuenten después, porque Natalia ya se va a comenzar. Ya nos vamos, pero nada más un momentico, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y los queremos seguir dejando bien antojados de lo que es el Tour Telemedellín. Ya volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás viendo Pariwelleando con Vos. Y seguimos Pariwelleando con Vos. Y Pariwelleamos sobre un año del Tour Telemedellín. Recuerden que tenemos abierta la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y en este momento nos llama Don Francisco Ramírez desde Bello. Don Francisco, buenas tardes Pariwelleando con Vos. Buenas tardes para ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, la pregunta es... La pregunta mía es qué hay que hacer para hacer el Tour de Telemedellín. Sí, señor. Ya mismo le vamos a responder aquí. Ya le van a dar todas las indicaciones para que se venga usted con la familia, con los amigos, mejor dicho, con Raimundo y todo el mundo. Muchas gracias por Pariwellear con nosotros. Bueno, don Francisco, es muy sencillo. Hay varias formas de hacerlo. Una, puede entrar a tour.telemedellín.tv. Hay una página de reservas, escoge el horario que más le convenga, el que más le guste. Escribe las personas que quieran hacer el Tour. Esa inscripción vía web o en el celular tiene un costo de 6 mil pesos por persona. Si simplemente estaba aquí y pasó y se antojó de entrar al Tour, pregunta cuál es el próximo Tour disponible, le dirán, nada, sale un Tour en media hora, en una hora. Si usted tiene la disponibilidad y el tiempo, simplemente paga su ingreso, que es solamente 10 mil pesos por persona y se prepara para vivir una experiencia única de vivir la televisión. El recorrido dura más o menos 60, 70 minutos inmerso en el mundo de la televisión. Estamos de martes a domingo, de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde, con recorridos cada media hora. Pero si adicionalmente, me voy a adelantar a lo que nos pasteló Andrés ahorita un poquito, si viene entre el 15 de diciembre y el 20 de enero, tiene la posibilidad de intercambiar su entrada por kits escolares. Si, por ejemplo, nos trae un set de regletas, le regalamos una boleta. Si trae, ¿cuál es la otra? De cuadernos. Pastelé, porque no me lo sé todo. Ya la voy a pastelerar. Bueno, entonces si trae un kit de reglas, se le da una entrada. Si trae una caja de colores, serían dos entradas. Si trae dos cuadernos, serían tres entradas. Y si traes todo el kit, serían ocho entradas. Y estos cuadernos, ¿para dónde van? ¿Para quién? ¿Por qué? Van para la institución... Educativa... Díjeme un segundito. Mientras van mirando... Bueno, mientras van mirando... Joaquín Vallejo. Queremos hacer un sueño posible de los niños de esta institución educativa, un sueño educativo. Llegarles un pedacito de lo que es el tour, de lo que es la gente que visita el tour y permitirle seguir soñando. Natalia, si la persona, por ejemplo, llegó acá, se dio cuenta de la campaña y no tenía los cuadernos o la regleta, en la tienda Telemedellín los puede adquirir o puede pagar su boleta de manera normal. Muy bien. El 49% de las personas que vienen acá no son solamente personas, así como decimos, de a una o las familias, son también instituciones, entidades, como por ejemplo, colegios, instituciones de educación superior, entidades estatales. 72% está representado por empresas privadas, ONGs y fondos de solidaridad. Y se nos había olvidado hacer una pregunta, Juan Diego, de dónde o por qué nace el tour Telemedellín. Tenía una pregunta para verla, de hecho hace mucho rato, pero ustedes, de dónde se dieron cuenta que en otras partes hacían tours o cómo traen esa idea acá a Medellín. No, desde que nació la idea de pasarnos para esta sede, nosotros siempre quisimos que la gente viera cómo se hacía televisión. El canal, desde el principio de sus tiempos, ha recibido visitantes. Todo el mundo quiere saber cómo se hace televisión. Pero en las otras sedes interrumpían la operación del canal. En este, desde el principio diseñamos un espacio exclusivamente para eso y que no interrumpiera la operación del canal. Entonces, de ahí nació. Y entonces visitamos CNN en Atlanta, PBS en Boston. Hay otra que no visitamos que es NHK en Japón, que son experiencias de cómo se hace la televisión. Y también un poquito de ejercicio de transparencia, de mostrar, o sea, no tenemos nada que esconder por decirlo de alguna forma. Venga y mire cómo trabajamos nosotros. Entonces, de ahí nació un poquito esa idea. Bueno, vamos con la línea telefónica. Recuerden la 268-6033, 268-6033. Si nos quieren compartir su experiencia en el Tour de Medellín, por ahí lo pueden hacer. O si de pronto tienen alguna inquietud y quieren preguntar alguna cosa, ahí se van a dar cuenta. Esas imágenes corresponden a algunas de esas experiencias. Y utilizo mucho las palabras. La palabra experiencia es Natalia María, porque usted ahorita me estaba diciendo, no, nos adelantemos porque hay experiencias nuevas. ¿Usted qué era lo que quería saber de esas experiencias? Yo quiero saber qué es pintando. Son uno de los talleres. Los talleres son RGB, pintando, quién es el culpable y en Telemedellín TV. Contanos, son talleres, ¿cierto? Estos son talleres, no son las experiencias interactivas. Sí, esos son talleres que son para complementar la experiencia dentro del Tour. Por ejemplo, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Es un taller que realizamos en el Tour para que las personas o los visitantes aprendan cómo es ser un periodista, cómo es ser investigador, cómo se hace ese trabajo. Entonces, básicamente es que los niños o los visitantes recorran todo el parque y empiecen a buscar pistas, descubran cómo quién es el culpable realmente de un lente que se perdió en el Tour y en el canal y aprendan cómo se hace periodismo. Y acorde con todas estas actividades, también ahorita alcanzamos a pastelear. Antes de que nos vamos a los mensajes institucionales, aprovechemos que están los dos aquí sentados para que nos hablen de lo que les estábamos contando. Por ejemplo, de la docena de la serie web, de lo que usted se puede extender un poquito más, de lo de los kits y de lo que está pasando hoy, 10 de diciembre. ¿Cuál es ese sorteo que se está haciendo? Como mencionábamos hace algún rato, Telemedellín y el Tour Telemedellín lo que ofrecen es una experiencia distinta que no te puede dar nadie más y es volverse famoso, volverse parte de la televisión. Entonces, las dos actividades, tanto los blandón como la grabación de los monólogos, tienen que ver con eso. Los monólogos es una familia que descubrimos haciendo el Tour, es un papá, mamá y 10 hijos. ¿Cuál es? Está la serie de los blandón, la docena. La docena, la serie de los blandón Celis, la docena. Entonces, descubrimos papá, mamá y 10 hijos, que eso ya es una pareja muy joven. Digamos que eso ya no se usa, pues ya no es normal encontrarse una familia de 12. Y se volvieron famosos viniendo al Tour Telemedellín. Y eso es por el momento, porque puede crecer más. Aquí los tuvimos y ellos tienen la intención de seguir creciendo. Entonces, ellos, apenas los vieron, los directores se antojaron y los invitó parigüeleando, los invitó paso a paso, los invitó qué ha pasado y quién sabe dónde irán a parar. Entonces, un poquito es, el Tour te vuelve famoso. Y la otra experiencia también está pegada a eso, es que hicimos un concurso con gente que ya vino al Tour, ya hicieron el Tour. Y se inscribieron y hoy son los invitados especiales a la última grabación de Monólogos sin propina. Entonces, van a tener la oportunidad de tomarse un café con nuestros personajes, con Chicho, con Frank. Van a tener asiento en primera fila y van a recorrer el canal de una forma distinta. Entonces, es también lo mismo, vas a vivir la televisión. Tenemos que decir que esto está pasando en este momento. En este momento están los tres personajes de Monólogos sin propina compartiendo el café con nuestros invitados, con los ciudadanos, con las personas que vienen acá. Bueno, ya hemos repetido muchos ciudadanos, pero ¿qué pasa con los extranjeros? Si vienen bastante, ¿cómo les va a ustedes en el Tour? Sí, nosotros hemos recibido diferentes visitantes extranjeros. Básicamente vienen acá a aprender español, quieren conocer y conocer toda la experiencia del Tour Telemedellín y han tenido muy buena acogida acá. ¿Pero qué les dicen a ustedes? ¿Se van contentos? Sí. De pronto ellos han tenido experiencia en otros países. Entonces, ¿qué les dicen? ¿Qué hay de diferente con el de nosotros? Por ejemplo, muchos, en estos días tuvimos unos visitantes, era holandés y él ha recorrido por diferentes partes y ha estado en diferentes, como en el de CNHK. CNHK. Sí, este. Y él nos dice que acá son un poquito más cercanos, que somos muy cálidos, que los tratamos muy bien acá en el Tour Telemedellín y en Telemedellín y en la ciudad. No solamente son las personas que lo hacen tan importante, sino que yo creo también, Juan Diego, que el estar inmerso en el parque hace que esto sea una experiencia demasiado importante, como completa. Sí, obviamente el espacio que ocupa la sede es un espacio muy importante en la ciudad, es un parque muy bonito. Entonces, es como el complemento, es como cada parte aporta un pedazo. Entonces, puedes venir al parque, hacer un picnic, hacer el tour, conocer este edificio que es muy bonito, que es un edificio amigable con el medio ambiente. Entonces, es un paquete completo, por decirlo de alguna forma. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad porque ya vamos a despedir a una de nuestros dos invitados, Isabel Marín, porque tenemos todavía más sorpresas. ¿Cómo se vive el Tour de Medellín desde las instituciones y otras personas que han compartido estas experiencias? Pero eso va a ser ahorita en un momentico. Entonces, para que entiendan que Isabel ya se va a despedir, pero quiero aprovechar esta oportunidad, no solamente para agradecerle, sino para felicitarla. Y no podemos tampoco dejar pasar el momento para que usted nos diga quiénes son sus compañeros, el saludo a sus compañeros, quién que van a recibir también a esas personas, a esos visitantes del Tour de Medellín. Rapidito, por favor, para podernos despedir. Bueno, mis compañeros son Jamin, Camila, Camilo, Lisset, Luisa, Tatiana. Es un grupo muy grande de trabajo y hace parte de vivir toda esta experiencia y posibilita que conozcamos la televisión. Y como don Víctor dijo, hey, no me tocó con esa mona tan bonita. Usted tiene que antojar a todos los televidentes de toda Colombia y el mundo que lo están viendo en este momento para que se vengan a hacer el Tour de Medellín y para que cuando vengan a Medellín no se pierdan de nuestro canal y sobre todo de nuestro Tour. Entonces, la invitación, pero haciéndole caritas a la cámara. Así bien coqueta, pues, Isabel. A ver lo que aprendió. Aquí estamos en exámenes. Los invito a todos a que vengan al Tour de Medellín, que vivan la magia de la televisión y que disfruten esta experiencia con este gran equipo de trabajo que tenemos acá. Isabel Marín, guía del Tour de Medellín, gracias por paribelear con nosotros. No crean que los estoy despidiendo. Nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz Y seguimos Pariweleando con Voz. Hoy Pariweleamos sobre un año del Tour de Medellín. Muy rápidamente les vamos a presentar a nuevas invitadas. Natalia María, hágame el favor, pero antes de que usted diga sus nombres, yo les voy a preguntar, toman cafecito, ¿por qué hoy no se vendió ese café? ¿Quién quiere tinto por aquí, por este lado? Dos cafés. Ahora sí, señora Natalia. Claro, saludamos y empezamos a pariwelear también con Juliana Botero, docente de la Corporación Saberes Especiales, y María Alejandra Holguín, estudiante de la Corporación Saberes Especiales. Juliana, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primeramente, en nombre de la Corporación Saberes Especiales, darle las gracias por la invitación, y a Telemedellín, que muchas gracias. Claro que sí, a ti y a ustedes por venir. ¿Qué es Saberes Especiales? Empecemos por ahí. Bueno, Saberes Especiales es una corporación que está ubicada en Itagüí. Trabajamos con chicos y chicas en situación de discapacidad intelectual, desde los 10 hasta los 45 años de edad. Muy bien, María Alejandra, ¿cómo fue para ti venir a la experiencia del Tour Telemedellín? ¿Cómo te pareció? Fue una experiencia muy buena, visitar al canal Telemedellín, por la invitación de acá al canal, a ustedes y a todos. ¿Y te gustó el Tour? Súper buena la experiencia. ¿Qué fue lo que más te gustó del Tour? Todos los canales, el noticiero, qué tiempo fuera, qué más, paso a paso. ¿Y fuiste presentadora en el Tour? Sí. ¿Y te gustó la experiencia? Súper buena. Muy bien. Le toca, Andrés, a ver, ¿qué quiere preguntar? Señora, yo quiero saber cómo fue toda esa logística, porque precisamente ya nos ha contado Juan Diego Hernández que las personas se pueden inscribir, pero ya ponerlo en práctica cuando vienen grupos más numerosos que se organizan de pronto desde instituciones educativas, desde corporaciones. En el caso de ustedes, ¿cómo organizaron toda la logística y describir la experiencia, narrarlo, cómo lo vivieron ustedes? Bueno, primeramente hicimos pues como la descripción así por internet, vía web, y no, pues fue una experiencia maravillosa, porque los muchachos pues pudieron ir más allá de lo que es ver un televisor pues así, y pudieron interactuar, conocer, pues cómo se hace la televisión, todas esas cosas, y la verdad, con ellos el trabajo es muy gratificante, porque son personas que agradecen, mejor dicho, todo. Entonces fue súper especial el trabajo. Es que a uno le dicen, a uno le dicen, por ejemplo, qué tan bueno, no, a uno le dicen en el colegio aprendamos de la luz, del sonido, y uno no entiende, pero viene a la experiencia Telemedellín y ahí sí entiende cómo es lo del sonido, cómo es la luz, o sea, es diferente uno en la clase aprender eso que venir al Tour Telemedellín. Tenemos una llamada de Sandra Gómez desde Santa María de Los Ángeles. Muy buenas tardes, Pariboileando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Qué rico que nos llama. Adelante. No, el privilegio es el mío, es que quería felicitarlos desde hace mucho tiempo por el programa, en el cumpleaños, y decirles como algo que me parece muy particular de los presentadores de Telemedellín, y es que todos son como muy originales, muy espontáneos, pero sin caer pues como en la brusqueda, en las cosas que digan. Pues me encanta pues como lo original que son. Sandra, que rico, que rico que te gusta esto, pero cuéntanos también si has venido al Tour de Telemedellín, porque estás muy cerquita, estás en Santa María de Los Ángeles, o sea que casi que a diez minuticos. Si no, justamente ahora apenas vine a saber del Tour, intenté entrar por la página, me parece un poquito pues como complejo en la parte de una información, pero la niña muy querida me orientó en el número en el cual me daban pues como las indicaciones, pero se ve súper interesante, y vale la pena pues como invitar a la gente a que vaya a ese espacio tan bonito que tienen ustedes también. Sandra, muchas gracias por pariwelear con nosotros, y por aquí te esperamos en el Tour, lo más importante si les queda complicado la página, recuerden, es muy fácil el teléfono, 448-9590 extensión 115. Sí señora, y qué bueno que nos da esta oportunidad, doña Sandra, de hablar por ejemplo de la asistencia, en ese caso, si tenemos alguna dificultad que puede pasar, hombre, la tecnología es la tecnología, y puede pasar, si de pronto uno realizó la inscripción y sucede algo, ¿hay algún tipo de asistencia? ¿O se le da por esta misma línea telefónica? Básicamente es por la línea telefónica, 448-9590 extensión 115 o extensión 108, en cualquiera de las dos líneas le pueden ayudar. Si la dificultad se presenta cuando llega al sitio, la persona en la tienda le orientará y le dirá cuál es el próximo tour disponible, porque, como vos decís, la tecnología, la tecnología, pero siempre estamos como prestos a atenderlos. A doña Sandra le voy a regalar dos boletas, dos pases dobles, dos pases dobles, es más, se los voy a regalar a todas las personas que han llamado. Se pueden acercar a la tienda Telemedellín antes del 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre y les voy a dejar dos pases dobles a cada persona que nos haya llamado hoy. Eso, así nos gusta aquí en Pariboleando, que vengan y nos ayuden con las boletas para el Tour Telemedellín. Juliana, contanos cómo fue ese día acá en el Canal Parque, porque no creo que hayan venido solo al tour, sino que hayan disfrutado también del parque. Contanos cómo fue todo ese día con la corporación. Bueno, hicimos pues el recorrido, las personas que nos atendieron pues súper maravillosas, muy especiales. ¿Cuántos estudiantes vinieron? Vinieron aproximadamente como 36, más o menos. ¿Iban entrando en grupos de 5? Sí, obviamente pues con compañía de los padres de familia que también pues nos hicieron acompañamiento. Bueno, primeramente las instalaciones muy buenas, el espacio pues afuera súper bueno, les encantó pues la parte donde está como el lago con los pescaditos, quedaron muy amañados y disfrutaron mucho pues del espacio que ofrece el canal. Bueno, que hay algo muy importante y no solamente es vivir las experiencias sino contarlas, transmitirlas y generar esas emociones bueno, que vengan. ¿Cómo lo hizo María Alejandra? ¿Usted a quién llegó contándole todo lo que hizo aquí? ¿Qué fue lo que contó? ¿Lo que usted hizo como para que la gente viniera también al Tour Telemedellín? No, primero que todo le dije a mi papá, a mi familia y a mis hermanas para que vengamos otra vez a Telemedellín para que hagamos el Tour otra vez para que visitemos solos porque es de acá de Telemedellín. Juan Diego, la invitación para las instituciones, muchas instituciones educativas o empresas no saben que esto se puede hacer, que puede ser como una salida pedagógica para un colegio o que puede ser también para una empresa una salida diferente. Hagámosle esa invitación. Sí, digamos que inicialmente nosotros estábamos enfocados como en las visitas individuales, pero terminó convirtiéndose en una oportunidad para las instituciones educativas de ofrecer algo que no van a vivir en otra parte. Entonces, digamos grupos como el de Saberes Especiales, vienen 35 personas, algunos adquieren unos talleres adicionales, compran el paquete de taller adicional y así las personas que no han entrado al tour todavía se van ocupando en otras actividades, pueden ser blogueros, pueden seguir pistas, pueden tener diferentes actividades y pasar como toda la mañana aquí. También se nos volvió en un sitio donde las empresas hacen programas de bienestar laboral. Entonces, traen a sus empleados a ofrecerles algo distinto, algo nuevo. Los sacan como de su entorno, y les dan esta experiencia. Bueno, Juan Diego, nos queda muy poquito tiempo y todavía hay que agradecerles y despedir a nuestras otras invitadas. Pero entonces, queremos que usted nos haga un favor muy grande. Así, con pelos y señales. El que acabó de prender el televisor para ver Parigualando con vos, que no se quede sin la información de dónde van a encontrar todos los datos, cómo se inscribe, cómo participar, como que no lo hubiera hecho en todo el programa. Por favor. Y a motivar de una vez porque ya usted se queda calladito. Sí. Bueno, antes de empezar, le voy a regalar las entradas a María Alejandra para que venga con su familia y pueda disfrutar de su experiencia con toda la familia. Hay dos formas básicas de entrar. Una, tour.telemedellin.tv encuentran la pestaña de reserva, llenan los datos, escogen el horario que más les gusta, a vuelta de correo les llega la certificación de su invitación y están 20 minutos antes de iniciar el tour para que les vayan explicando cómo es el cuento. Forma 1. Forma 2, llaman al 4489590 extensión 115, dan sus datos y Lidia, que nos ayuda mucho en este tema, les toma los datos y les hace la reserva o simplemente vienen acá, quiero entrar al próximo tour, si está disponible entran y ya. O si no, esperan un ratico en el parque, van y comen algo en los contenedores o en la cafetería, que también tenemos una cafetería al lado de nuestra tienda Telemedellín. Juliana, la invitación para que tú le hagas a las empresas y ONGs para que vengan, o sea, cómo es tu testimonio sobre ese recorrido que hiciste aquí en Telemedellín. Bueno, de antemano, pues sí, agradecerles e invitarlos a todos a que vengan, es una experiencia muy bonita y es una manera diferente de compartir con las demás personas. María Alejandra, tú volverías al tour, vas a volver con la familia o los vas a mandar solitos y por qué. con mayor razón. No, 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 hay que venir con la familia, hay que venir con los amigos, con el que sea, con el que sea, hay que traer al canal de Telemedellín. Muchísimas gracias. Y lo más importante, hay que venir y volver, por ejemplo, Andrés y yo hemos hecho el tour, pero tenemos que volver porque ya hay experiencias diferentes, hay también guías diferentes que cuentan el cuento diferente, entonces hay que volver al tour. Andrés, se nos acabó el tiempo. poquito como los matrimonios, como la comida buena, eso es poquito chiquito y ya se acabó. A ustedes muchas gracias por compartir esta experiencia, estas emociones del tour Telemedellín, un abrazo muy fuerte por todo este proceso tan bonito que hemos vivido y que hemos hecho participe a la ciudadanía, Natalia, y a despedir el programa, entonces por hoy, chao, chao. Pues feliz cumpleaños al tour Telemedellín, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Pari Hueleando con Voz y se quedan aquí en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con voz. ¡Gracias!